Bueno, la suspensión por cinco días de la vida pública del presidente del gobierno de España nos parece una irresponsabilidad por parte de Pedro Sánchez. Ese es un lujo que ningún español puede permitirse, abandonar sus obligaciones durante cinco días sin responsabilidad. Y por tanto a esta comunidad ya le iba mal, con un gobierno que nos ha discriminado en todo, en la financiación y en las infraestructuras. Ahora, cuando ese gobierno además renuncia a gobernar, pues la situación francamente es de una irresponsabilidad gigante. Esto no sucede en ningún lugar del mundo. Y por tanto, Pedro Sánchez, que lo que parece tener son dos problemas judiciales, uno proveniente de Francia y otro que presuntamente afectan a su mujer, lo que debe hacer es resolverlo como el resto de españoles, dando la cara y no huyendo. Y por tanto, es verdad que el calado de esos dos procesos judiciales que le afectan haya motivado que esté durante cinco días estudiando si los españoles somos dignos de disfrutar de su presidencia o de si merecemos ser castigados con su dimisión.